pero la nube mira como se están haciendo carla estamos en el fin del mundo ay no que eso en serio a ver a donde va ay no mas se junta mira ahí como un charco pero viene así como un remolino para acá ay no carla donde estará mi mami ay no carla